FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual los podéis unir. Estamos en el servidor de Estados Unidos y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juegazo. ¡Buenos días, chavales! Vídeos en el canal de SerGamer1 y hechadosos aquí con un nuevo vídeo de Sothermire 2023. Hoy, amigos, vamos con vuestras opiniones del Sothermire 2023. Efectivamente, puse en la comunidad una encuesta que, por cierto, os recomiendo que veáis la comunidad de vez en cuando porque pongo cosas muy importantes. Y bueno, simplemente dije, buenas, voy a hacer un vídeo de vuestra opinión del Sothermire 23 y qué queréis para el Sothermire 24. Así que dejen un comentario con su opinión, una cosa del FOTBAL TEAM también, que tenemos cuenta de Instagram, bla, bla, bla. Y puse opción 1 Sothermire 23, Sothermire 22, Sothermire 21 y Sothermire 20. Y en 951 votos, cuando estoy grabando esto, el 57% prefiere el Sothermire 23 a cualquiera de estos. Y bueno, el otro 28% para el Sothermire 20, obviamente. Que bueno, pues yo al principio del Sothermire 23 sabía que este podía ser el año que supere al Sothermire 20. Pero no me lo esperaba que tan bestia, la verdad. Le tenemos mucho cariño al Sothermire 2020, la verdad, pero una cosa está clara. Le habéis... os ha encantado el Sothermire 23. Así que pues bueno, vamos a ver vuestras opiniones y qué queréis para el Sothermire 24. Efectivamente, para empezar, si nos vamos por aquí creo que... Bueno, si pusieron selecciones, ya está, venga, siguiente. Vaya textazo, hermano. El juego está bien, la verdad. No vi grandes mejoras con respecto a otros años, pero sí está disfrutable. Los extremos sí que sirven. Le gusta lo de especificar los roles del jugador y el planteamiento táctico. Bueno, y que le gusta que los cedidos, las animaciones... Y que bueno, ahora es como que aparecen distintas situaciones. Como por ejemplo, al principio de una temporada, de la segunda temporada... A lo mejor te dice, Messi ha tenido un bebé. ¿Le quieres dar vacaciones? Y ya. Aunque podrían mejorar la dinámica un poco más. Cuando dice que el sistema de ventas, que es una subasta, pues no le ha gustado. Que las cesiones deberían de mejorar. Porque por ejemplo, no puedes traer un jugador como Joe Félix o Lukaku. En plan de jugadores grandes, no se pueden traer cedidos. Y eso que sí que pasa en la realidad. Y que recuerda en Sothermire 20 que tener a Modric cedido en el Inter... De 34 o 33 en ese entonces de años. Pero ya se ve difícil conseguir una cesión así. Vale, eso sí que es verdad. El hecho del calendario del juego es muy mal organizado. Hay veces que juego contra uno o dos días de descanso. Sí, sí, literalmente. A ver, mejoró mucho, pero queda camino. Pero lo veo bien si siguen así a futuro. La verdad es que muy buena opinión. Y me ha gustado mucho. Y bueno, yo ya haré un vídeo de opinión. Mi opinión. Pero antes irá un vídeo de opinión de youtubers del Sothermire 23. El Sothermire 23 es sin duda el mejor. O el segundo por detrás del 20. Para el Sothermire 24 me gustaría que los jugadores libres los ficharan los demás clubes. Eso es algo muy importante y que debería de pasar. También deberían darle un poco más de importancia a las ligas sudamericanas. Y lo que todos queremos, las selecciones. La verdad es que el día que el juego tenga eso... Va a ser una locura. La creación del club en Sothermire 2023 es top. Los jugadores que ofrecen están demasiado fuertes, pero compensa las instalaciones del club. Para el Sothermire 24 lo que añadiría es que aunque no puedas dirigirlos, es la visualización de partidos de selecciones. Ver que jugadores y regens van a las selecciones. Que las selecciones, amigos, es que tiene que ser. Y yo creo que es un visualizador de partidos. Aunque tú no estés manejando ningún equipo, podrían meterlo también. El juego es bueno, pero tiene muchas carencias que inclusive antes no tenía en Sothermire pasados. Y si nos ponemos a decir todo lo que está mal y lo que queremos, no terminamos de escribir. Bueno, pues alguien que prefiere Sothermire 20, por ejemplo. Para mí el mejor es el 21. Tiene una interfaz más intuitiva. Aparte no se tiene que pagar monedas para poder hacer una oferta de fichaje. Ya, pero realmente ahora mismo nadie se queja de eso prácticamente. Porque es que consigues monedas muy fáciles. Sothermire 20 es mejor que todos los Sothermire hasta ahora. Bueno. Hola tío Loquendo, ¿qué tal? Lo único que no me gusta de este juego, sea cual sea su versión de cualquier año. Es no poder hacer las temporadas más rápido o simular un rápido y boom. No tener que esperar. Es lo único malo que veo del juego. La verdad es que lo pedimos desde el Sothermire 21 o 20. O sea, poder decir, vale, estoy en agosto y quiero irme hasta octubre. Hasta el 20 de octubre. Pues darle al 20 de octubre y decir, simular hasta ahí. Y que vaya simulando todas las temporadas. Pues básicamente como en el FIFA o en el Fútbol Maer, pues igual. Básicamente. Deberían de agregarlo, la verdad. Y bueno, aquí dice. Yo juego mucho la 2017 o 2018 por lo mismo. Porque es muy rápido pasar temporadas. No sé, engorosa. Engorosa. En comprar un jugador y pasan las fechas rápido del resto muy lento. Los otros te demoras 5 a 4 veces más en pasar una temporada. A ver, esto quiere decir también que hay algunos jugadores que les ha gustado mucho el Sothermire en todos estos años. Porque es un juego mucho más rápido que el Fútbol Maer. Y no quieren que sea tan completo como el Fútbol Maer porque quieren pasar las temporadas rápido. Yo lo llego a entender. Pero yo creo que un equilibrio entre esas dos cosas es lo que es el Sothermire 23. Sí que me gustaría que añadiesen, pues eso, el calendario de poder simular de una fecha hasta otra fecha. Pero oye, la verdad es que no está mal. Yo creo que en 3-4 horas te haces una temporada. Eso sí, no estás en la Premier, claro que ahí hay muchas más copas. Pero yo me acuerdo que antes para jugar reconstruyendo eso tal en otros Sothermire sí que era mucho más rápido. En plan de a lo mejor en una hora en el Sothermire 19 o por ahí ya me había jugado una temporada. Pero bueno, al menos yo qué sé. También depende si ves los goles o no. No sé, depende de muchas cosas. Pero bueno amigos, estas han sido vuestras opiniones. No me habéis puesto más. Así que pues bueno, para la próxima habéis votado 900 personas, ¿sabes? O sea, si no habéis puesto opinión, es lo que hay. En fin, os ha gustado mucho más el Sothermire 23 que cualquier otro. Pero siempre le tenemos cariño a ese Sothermire 20 que era prácticamente perfecto. Y bueno, ya haré mi opinión del Sothermire, mi tier list de los Sothermangers. También vamos a tener la opinión de los youtubers de Sothermire sobre el Sothermanger. Así que pues nada, dejad un like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.